Hey chicos este es nuestro canal de ReproPaper y bienvenidos a nuestro ReproMundo Buenas tardes mi gente como están? Que bueno vale, yo soy Yanimar Padilla y les vengo a interpretar un monólogo de Ericka de las Vegas titulado Relaciones entre Madre e Iso Nosotros vivimos admirando quien es nuestra mamá porque nos ha brindado todo su amor, se han admirado brindando las herramientas necesarias para ser buenas personas, en el mayor cariño de tu mundo. Si no agarras bien el tenedor de verdad que te quedas sin tena. Déjalo Martíale y deja de llorar porque tienes una buena razón para que me llores. Que las niñas nos dicen gocerías por dios cuantas veces te tengo que decir no te maquilles, agarra esos pies, arregla tu cuarto porque si no en la noche te vas a comer las cucarachas. Y después de tanto amor juramos que nunca, pero que nunca vamos a ser iguales a ellas. Pero llega un día en que te auguste o no, en que te das cuenta que le robaste las curvas a tu mamá o las líneas apretas en mi caso. Que te acordaste de su forma de pararse, de su forma de atender el teléfono, de su forma de dar las toallas. Como eso no tienes arreglando ni con cirugía para que sepas. Y por si te queda alguna duda, te llama tu mamá y te dice chica, ¿sabes que me encontré con Paulina? Sí, pero digo que estabas igualita a una y que te dobló. Eso, que si la amo sí, igual que ella en un cirugía, si eras tú o yo. Oh, muérate. Hay más, sí hay más. Uno sabe que se te está apareciendo cada de una semana cuando empiezas el día comentando en las noticias. Chica, ¿viste el precio de la carne? Yo no entiendo nada, esto se vale todo esta cara, no se consigue nada, tu tío no consigue la partida. Esto pareció allá de quien lo trabajó. Y yo sé que Martía no escucha expresiones como esta. Después de que te vea dudas, vas a hacer lo que tú quieras. Pero primero, metas Heliclover. Esto no es ningún hotel. Chico, tú hablas por ese teléfono, y piensas por ese aparato, y cuando yo te escribo me género. Y si pregunto cómo estás me dices bien, y ya tú crees que eso es justo, ¿vale? Y estas frases que siempre nos molestan. Ahora parece tener sentido, y es harta de preguntar qué tienen las mamás. Miren, por estilo bonito, porque parecí ningún hotel en cubierta. ¿Y en la clase que yo hice? Ya, te digo. ¿De la escuela o por la universidad? ¿Quién es la universidad? Y eso está tarde, imagina, ¿verdad? ¿Y están filibrando algo? ¡Ay! ¿Están filibrando algo? ¡Ay! ¿Están filibrando algo? ¡Ay! ¿Qué te gusta? ¡Ay! ¿Te gusta otra? ¿Pero va? ¡Ay! ¡Ay! Y mira, en esa casa va a teléfono. Ah, no, no, claro, mi amor, de todo en tu mecha la llama ahí, pero para saber de ti. Y después me va por toda la vida haciendo preguntas. El otro día me pasó, fui al supermercado y comenzé la cual es chino. ¡Ay! Fale chino, ¿cómo va la cosa? Porque eso es siempre. En Venezuela una conversación siempre se empieza, ¿cómo va la cosa? Después yo seguí ahí. ¿Y las ventas? ¿Y el aceite? ¡Ah! Te digo mañana. Pero mañana en la mañana o intermedio, tal. Y, ah, no, claro, chino, yo sé que es una botella porque son las cosas, es un cambiado chino. Pero, te diga cuál, ¿es de maíz o el de girasol? ¡Ah, el de girasol! ¡Qué, qué tonta! Vale, pensé, ¿qué? Bueno, chino, yo te he hecho de la maíz, claro, para saber de ti. Y del aceite. ¡Qué horrible! Me ha ido la venta, porque se nos cae más a tu mamá. Cuando empiezas a la mente, mientras la moda, dice que haces cómodo. Y a esa, se le quedó la falda a su casa, se le ve todo. Y cuando dejas a la gente bailando reggaetón, pones una cara más menos así, ¿sí? Claro, si pones bolero caras igualito que Rocio Duduzca y eso, si no tienes problema. Por cierto, si sabes quién eres, Rocio Duduzca, Armando Montenero y Luis Miguel, eres tu mamá. Miren, hay que aceptarlo, somos hijas de nuestras madres, hay que dejar de luchar contra eso, porque puede ser hasta algo peor, te puede parecer a tu papá. Gracias. Este fue todo el video, espero que les haya gustado, denle me gusta, suscríbanse al canal de ReproVaper, compártelo y síguenos en nuestras redes sociales de ReproVaper. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!